¿Y a usted qué trajo? Bueno, chicos, relájense porque la panza en Hollywood está de moda. La cosa va por otro lado, no va solamente por lo estético. Si me convencés, May, a ver. Así que, bueno, como te conté en la venta del programa, te vamos a mostrar los actores, los galanes, los que están encasillados como galanes, muy relajados con la pancita que hoy en día los caracteriza. Arrancamos con Leonardo DiCaprio y acá hay un debate también que podríamos tener. ¿Qué pasa cuando una pareja ya está sólida? ¿La persona se relaja un poco en cuanto al cuidado, a la estética? No, si los dos se cuidan, no. Se pone presión uno al otro. Acá parecería Leonardo DiCaprio siempre estuvo impecable, salió con mujeres, modelos, divinas por todos lados y ahora está, parece que asentó cabeza con la argentina Camila Morrone, que está sellada. A ver si tuvieron una crisis hace unas semanas. Bueno, tuvieron una crisis, recompusieron, pero está esta cosa que están hace ya un par de años y él parecería que se relajó. Se relajó. Dejó la barba, la panza y demás. Así que vamos a ver la foto de Leonardo DiCaprio con pancita. A ver, no te creo. Sí, 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 vas a ver. Ahí está con Ellen, ahí está Leonardo DiCaprio. ¡Pancita! ¿Ves la pancita que le sale? ¡Pusar, gracias! Bueno, la pancita, ahí está Leonardo DiCaprio. Igual esto lo que quiero decir es que sigue teniendo un levante arrasador por todos lados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!